Permíteme Y vengo a ti a recordarte mil detalles olvidados Aquel perfume que en mi piel he tatuado Locuras de una noche, mi fuego en tu volcán Así como lo nuestro es un desorden Si quieres ir y te dejaré en la puerta abierta Por si decides volver, aquí te espero mi reina Por si te da por llamar, ya sabes tú la respuesta Tú tienes la solución, decide tú por los dos Y así ponemos al fin bandera blanca nuestra guerra Por si decides volver, aquí te espero mi reina Por si te da por llamar, ya sabes tú la respuesta Tú tienes la solución, decide tú por los dos Y así ponemos al fin bandera blanca nuestra guerra Intentaré de que no escuchen lo que dicen de mí la gente Quizás por eso resulta todo diferente Yo quiero estar contigo, qué importa el que dirá Si el tiempo ha sido el único testigo Si quieres ir y te dejaré en la puerta abierta Por si decides volver, aquí te espero mi reina Por si te da por llamar, ya sabes tú la respuesta Tú tienes la solución, decide tú por los dos Y así ponemos al fin bandera blanca nuestra guerra Por si decides volver, aquí te espero mi reina Por si te da por llamar, ya sabes tú la respuesta Tú tienes la solución, decide tú por los dos Y así ponemos al fin bandera blanca nuestra guerra Permíteme, perdona que me cuela aquí sin avisarte Amén 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 Amén